¿Qué cosa de la abuela puedo decir? ¿Qué cosa grata, linda de la abuela? Perdón que me mueva, ¿eh? Las tortas que me robaron a los cuches. ¿Qué es la de la chiquita? Las tortas que te hacían. Ah, cuando venían las chicas a casa, traía de las cuatro o cinco y se te esperaba con una torta. Bajá la música. Bajá la música, Glenchi, un poquito. Sí, después más de grande, no sé. ¿Qué te cocían las rocas? además se pinchaba alguna salida y me decía no salgas ven y quedate conmigo mirando una película y se pinaba el fernet conmigo también tomamos pero vos que tomaras, mirá vos es bueno, es bueno o sea que te introdujo el no, 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 no bueno, bueno, bueno bueno, y vos, Jacqueline no yo lo que contó mamá anda bueno vos no tenés historia pero después se cedo a mamá propiamente porque contamos algunas ideas algunas cosas propias nuestras pero después están las cosas propias de mamá algunas se hacen salidas por algunos las podemos reiterar y otros que no las saben como las anécdotas del colectivo en fin si la verdad la sabe muy bien vos no te contás alguna de esas del colectivo de los zapatos, mamá si un día mamá iba a... bueno, si no me la conté mamá sí, contá la voz sí, contá la voz ahí está ahí está contá cuando estábamos en España que te agarró lo del dolor del niño y que no podíamos salir de la ronda ah, creí que me moría ¿cuándo? sí, bueno, pero contá contá tu voz me quedo aquí porque bueno contá tu voz no, vamos a contar todo el pasaje que hicimos en Toledo y Granada habíamos estado caminando todo el día por la Alhambra subiendo y bajando por el centro para aquí, para allá, para aquí, para allá para allá, para allá y después al otro día después de dormir al otro día cuando nos levantamos sí, yo no me podía mover no me podía mover y yo creí que me quedaba en España y yo pensaba que quité mi tierra me quedaba en España y yo pensaba y ahora cómo hacemos cómo la llevo de vuelta lo primero que se me ocurrió decir pero se nos va a pasar la hora del desayuno como que se levante y yo pensaba no me puedo mover y pensamos, ya no sé en llamar la ambulancia sí, cualquier cosa cualquier cosa pero bueno al final no se levantó el desayuno y que existe un paso de vida pudo más el desayuno que... pudo más el desayuno y me había puesto los calzones de mi abuelo los calzoncillos de mi abuelo eran abrigados era época en que no había calzas los calzones de mi abuelo ni palos pero la pollera era corta el vestido era corto y cuando estaba subiendo las escaleras de la aula alguien me dijo ¿qué te pasó? ay, me lastimé lo que pasa y subía así como que estaba en la cabeza porque se le había bajado una pierna y la otra no sí se le había caído el calzoncillo me tuve que vendar esta gamba y caminaba recta qué cosa bueno, pero frío no sería y otra vez con los zapatos también los zapatos si yo no sabía si la mamá estaba en ese colectivo yo me miraba en el espejo y movía el pie así en el espejo y en el colectivo en el primer asiento en el primer asiento entonces movía el pie primero dije la señora de al lado tiene los mismos zapatos que yo bueno, dije qué raro esta mujer tiene y le dije señora usted tiene zapatos igual que los míos la mina la miró con la cara pero ya está bien me miró y se fue al fondo yo seguí cuando empecé a mover los pies me di cuenta que era yo me había puesto un zapato marrón y uno negro y uno cerrado y otro sandalí uno cerrado y otro sandalí era yo así que llegué a la oficina me trajeron de vuelta un camión de zapatos vos querías decirte las dos cosas claro y otra vez eso se lo cuento a Jorge porque Jorge no lo sabe porque los demás todos lo saben bueno, ustedes bueno, ahora gracias a y te ibas rápido como siempre cuando llegabas a cualquier hora entonces llega a la esquina y empieza a magneto ¿dónde está el guiño? ¿dónde está el guiño? no, sacó la mano no, ¿dónde está el guiño? ¿dónde está el guiño? para poder doblar es decir creí que estaba en el auto bueno sacó la mano no sacó la mano para mí la sacó la mano sacó la mano creo que la sacó para el guiño la sacó para dar la mano para el guiño Nancy, algún saludito alguna cosa que quieras de... no le puedo decir tantas cosas no, no quiero no sé eh... dale empezamos desde allá lejos empezamos de la... de un poco más cerca y de la adolescencia con tus amores con tus amores este... Dios mío me ponía media de muselina entonces las poesías y las anécdotas este... bueno no puedo no poder decir cuando fuimos cuando fuimos a bailar y nos trajimos a casa a tomar una cerveza y papi nos sacó la mano por eso muchas cosas este... yo no salía mucho con Magne y ella hacía otra vida diferente porque yo estaba más en una línea y ella salía más a bailar y demás estaba en la iglesia ella estaba en la iglesia que vos estaban de Bataclaca bueno insistió para que vaya una noche ¿no? a bailar con unos amigos nuevos que tenía con los cuales remaba entonces yo me fui a la a la zona ¿no? sí a la fiesta era tan horrible el candidato que me habían otorgado era un tano que no te cuento y volvimos ¿no? volvimos a casa ella toda le diste las gracias eternamente sí este y bueno nos invitó en casa había una un patio una galería con con este con un silloncito una mesa silloncito sí en el jardín y baldosas blancas negras era una linda noche y entonces Marne dijo bueno nos ponemos a tomar cerveza acá bueno con esos remeros con los remeros que se habían acompañado a casa muy muy caballeros cuando mi papá escuchó que estaban sentados los hombres en mi casa salió bueno yo no me acuerdo lo que dijo pero sé que vos los despediste los tuve que despedir yo lo que dijo mi papá no me acuerdo no me acuerdo pero sé que como se dice retrocedido retrocedido siar 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 como dice la gallega recalculando recalculando eso no sabía en el lenguaje si que iba a peirar se hagan un poco ahora se hagan un poco el miperófilo ahora aquí porque estamos hablando sin torno en esta parte y antes de un tributo especial que también hay quería en este momento especial pasar una una grabación muy sentida una grabación que es inédita nunca se escuchó y tiene que ver con seguramente con quien una persona que está ausente pero que seguramente está en el afecto de todos nosotros como es mi papá ¿no es cierto? bueno él alguna vez por iniciativa mía este grabó algunas poesías que era su pasión y bueno nunca la tenés escrita pero yo soy el único que la tengo grabada y nunca la escuchaste si te parece y ustedes quieren este vamos a ocuparse un 4 minutos nada más ¿le gustaría escucharlo? un segundito y estamos me hablan de tu angélica belleza me dicen de tu voz fino cristal tus ojos divinos y serenos a mi alma embelezan al mirar rojos son tus labios seductores que mienten si no queman al besar poesía es tu espíritu selecto que juntos nos lleve ante el altar sueño de los sueños de mi vida serás por siempre mía novia ideal segunda entre mis manos tus cartas ya amarillas sus páginas dicen de un ayer dichoso yo era para ti el mundo tu esperanza para mí tú fuiste el sueño más hermoso de aquellos días de juventud lejana hoy tan solo queda el recuerdo querido mis sienes muestran el paso de los años de tu cuerpo todo el encanto oído por siempre quiso el destino separarnos nuestro adiós fue triste tus ojos lloraron y un eterno desconsuelo embargó mi alma final doloroso de los que se amaron no sé por qué causa volvió a mí tu imagen quizás añoranzas del amor primero lo cierto es que al leer estas tus sequelas aún me subyuga tú mucho te quiero te refiero el día que me quieras el día que me quieras seré de los mortales el hombre más feliz habrá en mis labios cantos preñados de dulzura y en mis poemas nunca existirá el día gris exhalarán las flores aromas embriagantes será más raudo el vuelo del pájaro cantor tendrá el lucero entonces destello de diamantes el ocaso la púrpura de tus labios en flor el día que me quieras el día que me quieras será nuestra la gloria del eterno soñar he de ofrendarte todas las dichas y fortunas para tener tan solo la de poderte amar cuarta más todo se ha ido en la espesa ruma del tiempo que sigue su marcha inicial mientras solo pienso ella era una la lluvia persiste cayendo otoñal cuando no me quieras más y te alejes de mi lado no importándote la angustia que en mi pecho has de dejar cuando no nos veamos más y te aceche lo pasado la visión de mi alma angustia ya jamás has de olvidar cuando no resistas más y te esfuerces por hallarme no advirtiendo que el destino para siempre te alejó cuando